el cadáver de un joven fue localizado dentro de un costal a la orilla de la carretera esto fue en el kilómetro 100 de la ruta que de jalapa conduce al municipio de san pedro pinula ahí fue localizado el cuerpo sin vida del joven jose manuel pérez nájera 18 años que fue encontrado abandonado a orilla de la carretera dentro de un costal el cual se encontraba completamente amarrado es el bombero rudy cisneros que nos amplía esta información efectivamente a la cabina de bomberos voluntarios de la 44 compañía de jalapa ingresan llamadas informando que sobre la carretera que conduce de la cabecera departamental de jalapa hacia el municipio de san pedro pinula se encontraba una bolsa con aparente forma humana por lo que se destaca la unidad 299 con personal bomberil a bordo al arribo de la unidad se presta la evaluación correspondiente confirmando que se trata de una persona aparentemente de sexo masculino ignorándose todas las causas la cual se encuentra envuelta en bolsas de nylon a la orilla de la carretera en el aproximadamente en el kilómetro 99 se confirma que se trata de un cadáver de sexo masculino la información que al momento se maneja que es un cuerpo aparentemente sexo masculino al lugar se presentaron agentes de la policía nacional civil quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal del ministerio público quien llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del nazif para la necropsia correspondiente cabe mencionar que el cadáver por la forma que fue encontrado fue levantado como xx ya que según los procedimientos del ministerio público no se debe alterar ningún indicio de evidencia fue en la morgue del nazif que abrieron el costal y al terminar la necropsia con las pruebas dactilares se logró determinar la identidad para dar con los familiares publicamos por este su medio de comunicación el nombre del oxizo y fue hasta allí cuando unos empleados de un reconocido restaurante llegaron para ver si se trataba de su compañero procediendo luego a localizar a los familiares ya que era originario de una aldea de san pedro pinula jalapa será hasta este jueves que se presenten para retirar el cadáver de la morgue y poder darle cristiana sepultura para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net